Hola a todos amigos televidentes, les saludamos una vez más en su segmento ajedrez Jaquemate. Tenemos a la pieza más poderosa de la dama capturando y desarrollándose de manera rápida y también amenazando los movimientos del contrario, es decir, los movimientos del jugador de blanca. Porque en este sentido podemos ver que hay una amenaza directa y lo más esencial, que si el jugador blanco no protege, por ejemplo, a su reina con el alfil blanco llevándolo a d3, en este caso. Si el blanco pudiera hacer otro movimiento, un ejemplo, caballo de rey a f3, la jugada más viable para el negro sería atacar directamente a la reina. Y acontece lo que les estaba planteando anteriormente, que sería limitar el desarrollo del contrario, porque en este sentido, en la captura de la dama, no queda otra más que el rey. Siendo hackeado, tiene que defenderse y recordemos que eso le va a impedir su desarrollo eficiente y estar resguardado de forma eficaz, porque ya no se va a poder enrocar. Bueno, regresemos a la jugada, lo más viable sería, quizás porque recuerden que este deporte de ciencia, el ajedrez, tiene muchas variantes. Hay jugadores de grandes niveles que son afines a cierto tipo de apertura, a cierto tipo de movimiento, a ciertas variantes, pero eso depende, valga la redundancia, de ese era el nivel que tengan ellos. Recordemos que aquí estamos con nociones básicas, esenciales, en el ajedrez. Este tipo de apertura incita al jugador de la blanca a avanzar mucho, pero con la variante que hemos elegido, ya vimos que hubo captura, ¿verdad? Y en cierta medida, podríamos decir que la posición de las negras es más segura, que la posición de las negras es más estable. Sobre todo, en su estructura de peones y su desarrollo, ¿qué van a ver? Ante este movimiento del alfil que hacía es negra, el negro podría realizar lo siguiente, ¿verdad? También tratando de limitar el avance de la blanca, podría ser alfil hacia G4. Como podemos ver y apreciar bien, este caballo está obligado a mantenerse ahí, para no poner en peligro a su reina. Un movimiento válido, podríamos decir, podría ser el desarrollo de la misma reina, para quitarlo de los rayos X del alfil negro, en C1 o si no, en D2. De esta forma, ¿verdad? Podríamos seguir desarrollando las piezas blancas y el caballo posteriormente, sin ningún peligro. Así que, ante este movimiento de la blanca, de la reina, podríamos establecer el siguiente movimiento, llevando el peón de la columna A hacia A6. Que va a permitir esto, algo esencial. Que si no tuviéramos este movimiento y tuviéramos, por ejemplo, el alfil negro hacia E7, el blanco en este movimiento podría optar a amenazar el caballo, ¿verdad? Colocándose en B5. De esta forma, se vería amenazado el rey. Por lo tanto, para prevenir eso, es que el negro se estableció con su peón de la columna A hacia A6. Algo esencial. El siguiente movimiento de la blanca podría ser, bien, alfil E2. O si no, podría ser, peón de la columna G hacia G3. Pero, recordemos que habría algo crucial. Por querer desarrollar rápido para hacer el enroque, estamos desprotegiendo el caballo. No es viable. Por lo tanto, la idea sería proteger a ese caballo. En alfil blanco hacia casilla E2. El blanco puede avanzar, ¿verdad? De forma segura. El siguiente movimiento de la negras podría ser de forma factible, ¿verdad? Enrocarse. O si no, tener más respaldo y de esta manera, poder defender a su alfil con caballo hacia E5. Pero, acontecería algo. Aquí podemos ver lo siguiente. Que el blanco podría capturar al caballo negro en E5. Y hay una doble amenaza. Y vemos que este alfil de negra o captura o va a ser capturado. Porque recordemos que nadie lo está respaldando. Y también vemos que el caballo de la blanca está en una posición, podríamos decir, peligrosa. Cerca del rey. Por lo tanto, aquí vamos a ver la cerilla que el negro capture al alfil de E2. Y el blanco tiene la opción de capturar a ese alfil con reina. Para seguir asegurando su enroque. O si no, digámosle que podemos evitarle y afectar en gran medida el movimiento de la negras. Quitando el enroque. Sin ninguna duda, atacar a ese alfil de la negras. Para que el rey tenga libertad total de poder enrocarse. Bueno, estimados televidentes. Hoy hemos tratado de desarrollar la apertura al alquim. Es una apertura que tiene que estudiarse a profundidad. Que es interesante. Estas son las nociones básicas. Para todos aquí interesados, ¿verdad? En este deporte de ciencias que es el ajedrez. Y que los invito a repasarlas y seguirlas practicando. Para que de alguna forma tengamos conocimientos básicos, esenciales en las aperturas de este juego tan bonito, tan interesante, como el deporte de ciencias del ajedrez. Les recuerdo. Estos movimientos realizados acá. Son las sugerencias que proponemos. Hay otras variantes, ¿verdad? Bien conocidas. Hay más. Esta es una opción que les brindamos. Así que ha sido un placer estar con ustedes. En su segmento de ajedrez. A que maten. Nos vemos. ¡Suscríbete!